Hola a todos les habla Aleja, hoy les voy a dejar la serie de videitos de los paquetes de intercambio que he recibido durante lo que ha ocurrido el año Les cuento que acaba de llegar un paquetito de mi amiguita Moni y la verdad es que no es que tengamos un intercambio pues propiamente cuadrado Quedamos en enviarnos unas cositas pues hechas por nosotras mismas pero sin ninguna compra adicional Porque pues ahorita estamos en una situación en la que no debemos hacer compras Entonces, pero igual ella está linda, igual me hizo un montón de cositas, pero enviarme entonces se los voy a mostrar Bueno, les voy a mostrar, no he visto las cosas que me mandó, solo abrí el paquete para no alargar mucho el video Bueno, lo primero que me mandó es esto, miren que lindo, es un popote, pues un papitillo amarillo con una roseta Y aquí tiene una, yo digo que es una mariposita y está súper lindo Bueno, bueno, voy a sacar todo así Sí, ya, creo que no hay nada más Y habíamos hablado de hacernos una Laurit Bag que está ahorita pues súper súper de moda Se las voy a mostrar al final, miren, me mandó por aquí unos corazones troquelados en dorado Morado con purpurina y plata Y también me mandó, qué lindo, miren, este tag que es como un tag cuernito Este de pescadito que está hermoso y este de florecita Qué belleza fue esto Por aquí me mandó un mini, miren, dice Aleja con letras doradas, creo que ya las troqueló Por aquí hay unas florecitas súper lindas, también acá hay una flor de papel Y esta es como una dama antigua con una mariposa Y este troquel de bicicleta que ella sabe que me encanta, me parece espectacular Y en plateado se ve hermoso Creo que esta es la cartulina plateada que yo le regalé Bueno, ay, qué mini tan lindo, miren, acá hay un sistemita de cascada Acá hay una figura troquelada para poner una foto pequeña Aquí se amarra con listón Y, ups, se cayó, perdón Este es, no sé cómo se abre Ah, ya, es un acordeón, listo Entonces me imagino que se jala esta pestaña Miren qué linda, me mandó una etiqueta súper linda Luego yo le quito los pedacitos que le sobran Y todo es motivo vintage por lo que veo Aquí esta se levanta Qué bonito Bueno, aquí lo ven Y tiene espacio, es así gordito Para que haya espacio para decorarlo No sé si lo alcanzan a ver, espero que sí Se los muestro del otro lado Aquí hay hojitas, una jaulita Es súper vintage Esta también se levanta Y miren qué lindo le puso etiquetas Está súper, súper lindo Llego un poquito apacharradito Porque ustedes saben cómo suena en la pina de correos Pero está perfecto Y está súper lindo Además que es amarillo Moño, muchas gracias Por aquí me mandé embellecedores Creo que este es un círculo con un círculo en escalop y unas florecitas Este tiene un círculo con escalop, un círculo y una mariposa Y todos tienen mucha profundidad Aquí hice muy especial Y me mandó otra mariposa Y esta es una chapita de madera En una chapita de estas que tiene como borde metálico Me mandó muchos bordes Que ya saben que me encantan Y que yo no tengo estas troquelabras de bordes tan lindas que ella tiene Miren, me mandó de muchos colores Y de muchas formas Bueno, son súper lindos, miren Estos me encantan porque yo pues no tengo Y son súper útiles Además que los uso mucho Bueno, ahora sí les voy a mostrar Qué cantidad de cositas me mandó acá Yo creo Que el monito no es para quitar Pero me imagino que puedo usar La franja que me envía Aquí hay un marranito Miren qué lindo Marranito Por acá hay un corazón con una cartita Y a la cartita le puse un confeti de corazón Por acá hay un corazóncito también troquelado En la cartulina dorada Por aquí hay un frasquito Y el frasquito, miren, es tarjeta Qué bonito Y tiene una florecita Y por acá es como un frasquito Tac, tarjeta Miren, tiene sintetiza súper lindo Yo tengo este mismo troquelito que hice ahí Bueno Entonces aquí hay un bolsitito Qué más hay por acá Por acá Por aquí me mandó unas perlitas De florestas moradas Un pajarito Qué pajarito tan lindo Por acá hay un cisne Plateado Y un cisne dorado A ver En esta versión ya no hay más Aquí también hay un marrano Qué lindo Me encanta esa idea del marrano Ojalá me haya mandado más marranos Porque creo que me los voy a acabar Por aquí me mandó un lopiderito Narajado Es que narajado Morado Que es chiquitito Súper lindo Aquí me mandó moñitos Que también son súper lindos Hay cuatro moñitos Y todos son así como envejecidos Por acá Me mandó Un clip con un moñito Con una flor Este también es un moñito Este es de los que hace Bibi Y es una florecita Con mucha, mucha textura Acá también hay un clip Con corazones Por aquí me mandó Creo que es aparte Como una tarjeta Shaker De pajaritos en el fondo Miren qué linda Tiene letras Tiene corazones Y sí es una tarjeta shaker Bueno yo asumo Que es una tarjeta shaker ¿Cierto? Sí Y Miren el interior Súper linda Por aquí me mandó Oh qué bonito Miren es un llavero Mi llavero dice aleja Y también es shaker Lo hizo con la fuse Y tiene Una casita ¿Sí ven? Está súper lindo Por detrás tiene mariposas Y aquí tiene como un taxito También Que tiene mucho material agitable Miren Está súper lindo Acá incluso dice hello Ah este es de los troqueles Que yo le mandé Súper Bueno y acá Moni no sé qué es esto Será que venía pegado en algo Perdón no sé Y si no me parece que es como Para hacer un clip de adorno Para un separador O algo así Por aquí me mandó Googly eyes Epa Ah no miren Sí Ella me mandó Para hacer separadores Súper lindos Por aquí hay otro corazón En un palito Se me ocurre Que es como Un cupcake topper Por aquí atrás También me mandó De estos que son como Para poner hilo alrededor Un banderín Con un corazón brillante Y otro tag También con un corazón pequeño Y aquí adentro Pues hay otra tonelada De cositas Mmm que lindos Miren me mandó Clips Estos son para el pelo Pues Yo creo que son para el pelo Y me los voy a poner Para el pelo Ay bueno Entonces esto Ahorita lo veo Y miren Son dos plateados Y dos dorados Por aquí me mandó Figuritas precortadas Que ya veo que son Ups Un montón Miren me mandó Tags Y tags Y más tags Que lindos Miren Hay cositas Que lindo Yo vi este troquel En vainilla Pero pues No es un buen momento Para mí Para comprarlo Miren que lindo Este es un caballito Y miren Que lindo Son de Como en parque De diversiones Aquí hay más casitas Por acá me mandó Cuadrados Y yo no sé Si alcanzan a ver Pero los huequitos Que tienen Son estrellas Está súper lindo Y me mandó De muchos tamaños Por aquí hay otro tag Ay bueno Y perdón Se me regó Miren Muchos muchos tags Para decorar Para decorar Muchos muchos tags Para decorar De muchos colores Yo debo enviarle También muchos bordes Y troqueles Y tags De los que yo tengo Que ya no tienen Y por aquí hay otro Más cositas Bueno Me mandó Blonditas Por aquí Me mandó Ganchitos Este se cayó Pero miren Es un mini ganchito Con un bolsito Este es un mini ganchito Con un sombrerito Y este es un mini ganchito Con un tacón Qué bonito Porque son como Para hacer un juego De eso Por aquí está Mi cartita Esa es para mí Por acá Otra blondita Y finalmente Me mandó Dos argollas Grandes Para un mini arco Y bueno Quiero hacer un poquito Énfasis En la bolsita Ella le puso Refuerzo aquí Amarillo La decoración Es de florecitas Y la base es amarilla Miren qué lindo Acá Tiene como forma Bueno A mí me parece Como una camisa Y le puso Dos brats Le puso aquí Un poquito De perlitas Y la decoración Es de besos Y abrazos En un banderino amarillo Está súper lindo Muni Demasiadas gracias Perdóname que Tu paquete se demore todavía Te pido disculpas Pero yo sé que tú me entiendes Y estoy infinitamente agradecida Este segundo paquete Llegó en junio De hecho fue junio Cuando yo también envié Los paquetes Aunque inicialmente Se habían quedado A enviar en marzo Pero por muchos motivos No los pudimos enviar Este me lo envié A mi amiguita Diana Umaña Entonces les voy a mostrar Como ya les había dicho Pues la idea Era no hacer compras Sino enviarnos Cosas hechas por nosotros Lo primero que me encontré Es este mini álbum Que es súper lindo Aquí se pegó un poquito Fíjense que Le puso una gorgeous También unas blonditas Tiene conejitos Flores Y una mariposa Y se cierra Y se cierra con cinta O con listón Es pequeñito Y es un poquito Así como encascado Por aquí me puso Unos tags Y algunas figuritas Recortadas Me parece que tiene imán Y aquí se abre Así como en acordeón Tiene un cupcake Con una perlita Pues con una media perlita La siguiente página Tiene taconcitos Por aquí un perfume Y también tiene Como un sistema En cascada Que es un poquito Diferente Y un brasquito Esta página Es más sencillita Tiene una torrecita Y pelo Un corazón Y un tagsito Y la última También tiene Un bolsillito Y algunos tags Y este es el mini álbum Que ella me mandó Tiene por aquí Una A de mi nombre Y es súper precioso Le puso en la parte de atrás Como papel De ese Que tiene puntitos Y bueno Este es el mini álbum Que me envió Estas son unas cosas Que le compré Y luego Las voy a mostrar Y el motivo Del intercambio Había así Una loaded bag Pues o una bolsita Cargada O como sea que le digan Porque estaba súper De moda en ese tiempo Supongo que todavía Y miren La que ella me mandó Tiene como Tres bolsillitos Y es así Por aquí me mandó Un clip Que es como De una mariposita Tiene escalop Es súper bonito Por aquí me mandó Un clip De un colibrí Y por aquí Me parece que hay Un colibrí Y si no estoy mal Esto se llama Una Una perdiz Bueno No me acuerdo El todo es que es Muy bonito Perdón la ignorancia Miren que aquí Decoró como Con un marquito Y una jaulita Y por acá Me envió muchas cositas Por acá Me envió unos tags Miren que lindos Incluso tienen Como las tiritas De donde se cogen Por acá me mandó Cuadrados Con escalop De colores Por aquí Unos números Troquelados En foaming Mira ya Que me van a servir Mucho para Halloween Por aquí Por aquí Me mandó Renos Miren que son Muy lindos Muchas florecitas Pequeñas Para armar Que todavía No he armado Y Muchas ramitas Ahora En este Otro bolsillito Me mandó Otra tonelada De cositas Por aquí Hay moñitos Recortados Para armar Por aquí Me hizo unos Embellecedores Como con escalop Y florecitas Y fíjense Que tiene un centro De perlitas Que es súper lindo Son verdes Por acá Me mandó Unas etiquetas A las etiquetas Las decoró Con sticker Y tienen estampados Creo que son Los lindos De Carolina Mejía Que tienen como motivos Me mandó Dos iguales Miren que son Súper bonitos Y les puso Perlitas Por acá Me mandó Elefantes Que me encantan Por acá Me mandó Blonditas De muchos colores De estas No tenía ninguna También me mandó Digistamps Estos son Unos de las Gorgios Y vamos a ver Que más hay Por aquí Me mandó Unos de las Prima Yo la verdad No tenía Ningún Sello De las Prima Y son Súper Lindas Por ahí He visto Que hacen Muchas cosas Lindas Con ellas Por acá En el bolsillo Todavía quedan Más cositas Fíjense Que me mandó Unas perlitas Rosadas Fucsias Y blancas Y ya saben Que me encantan Por acá Me mandó Un montón De cositas Botones Ganchos Ganchitos De madera Por aquí Hay clips También hay unos Brats Me mandó Muchas maripositas Troqueladas Pequeñitas Y otro Juego De embellecedores Como el anterior Que era verde Pero este Pero este es rojito Miren Que bonitos Y bueno Les muestro La bolsita Ya uso Como cartulina Texturizada Colores Pasteles Fíjense Que por acá Me mandó Una tacita Como Como si fuera Una tacita De café Cortada Por ella Y un ganchito Rojo También Decoro Por acá Con Troqueles De bordes Y está Súper lindo Y básicamente Esto es lo que Dianita Me envió Lo que yo Le compré Fue una cinta Esta Que trae 50 metros Son súper gordotas Pero solamente 1.2 centímetros De ancho Que era como La que necesitaba Para el esmenial Y compré Un pad De papelitos De día Del padre Y de puntos Que hacen juego Pero de la versión Pequeña Porque tenía Era la versión Grande Ahora les voy a mostrar El paquetito Que llegó En agosto Esto lo mandó Mi amiga Angelita Y este paquete Es un poquito Diferente Porque Ella aquí Me manda El regalo Del amigo Secreto Y además El intercambio De marzo Entonces Son muchas cosas Por aquí Está mi cartita Se van a dar cuenta Que tiene Todo súper lindo Empacado Miren Este empaque Es súper lindo Me basta A pesar Abrirlos Ella me especificó Con stickers Bueno Como con cinta Cuáles eran Los regalos Del amigo Secreto Y cuáles eran Los regalos Del intercambio Pero pues Casi no se alcanzan A ver En el video Y bueno La idea Es tampoco Hacerlos muy largo Aunque ya Va a quedar Bastante largo Porque son Muchos Muchos Regalitos En este paquete Si van a ver Cositas compradas Por lo que les dije Este por ejemplo Es del amigo Secreto Me compré Este set de sellos Que es súper lindo Este troquel De florecitas Que me encanta Por aquí Me mandó Post-it De colores Miren Qué lindo Ya saben Que me encantan Los post-its Me mandó Me mandó Un taco De notas De colores Por aquí Hay un llaverito Que seguramente Ya hizo Que es de un cocodrilo Así con colores Pasteles Por aquí Me hizo una florecita Así con mucho Relieve En plata Esto si me quieren Creer Es un lapicero Como que se arma Es todo divertido Y es como Lapicero Llavero Al mismo tiempo Está muy divertido La verdad Es muy bonito Me mandó Unas cintas De estas Que son Pequeñitas Que son Deco tapes Por acá Me mandó Otros post-its Estos son De florecitas Estos que son Como Con escalop Y me hizo Muchas cositas Miren Por aquí Me hizo Una paleta Que está mordida Por acá Hay florecitas Miren Qué lindas Estas florecitas Me encantan Y tienen Un centro De perlitas Por aquí Me hizo Más paletas Que son Como Embellecedores Grandotes Incluso Se me ocurre Que pueden Servir Para la portada De mini álbum Más florecitas Y miren Qué lindos Estos son Como unos A mí Me da la sensación De que son Como globitos Aerostáticos Para decorar Y me hizo Pequeñitos Y grandes De muchos colores Por aquí Me mandó Un frasquito Que tiene Como Arenita De colores Y dos Tacs Que es Súper tiernito Y esto Me encanta Que es Un banderín Que dice Dulce manzana Se ve que Lo hizo Con muchísimo Cariño Y que le tomó Muchísimo Tiempo Miren Qué precioso Este lo vamos A llevar A la feria Que va a venir En Manizales Donde vamos A vender Nuestras cositas Por acá Está Ah bueno Por acá Hay más Paquetitos Fíjense Que los empaca Con tanto cariño Que a uno Le da Como pesar Desarmarlos Por aquí Me mandó Figuritas Troqueladas Muchas Muchas Florecitas De muchos Colores En esta otra Bolsita Hay florecitas Estas son rosas Rositas Para armar Por aquí Me mandó Varios tipos De mariposas Por aquí Tengo Muchos Corazones Me encanta Todo esto De las figuritas Troqueladas Porque Ya las tiene Uno como ahí A la mano Fíjense Me regaló Una mariposa De verdad Da la sensación De que se mueve Esta la voy a Ponerte una vez Donde tengo Mis lapiceros Y las cosas Que uso Pues que tengo Como más a la mano En el escritorio Me mandó Chocorramitos Que me encantan Por aquí Hay otra Bolsita Y fíjense Que esta viene Señalada Que trae Plumas También plumas De muchos colores Y por aquí Hay otro Paquetito Que dice Con amor Que me demoré Mucho Destapando Terminé Abriéndolo Con un Abre cartas Y este Y este Vienen Como Con separadores Y por aquí Me empaco Ay Miren Que lindas Estas flores Super preciosas Ella tiene Un troquel Que consiguió Que consiguió En aliexpress De donde saca Estas flores Que me parecen Super lindas Que es con Las que hizo El atrapasoños También También me mandó Bicicletas Y por aquí Flores pequeñitas Mariposas Etcétera No les voy a hacer Un reguero Ni les voy a alargar Mucho el video Por acá Otro sobresote No se imaginan El basurero Que dice Destapando Tantas cositas Y fíjense Que ella Me mandó Uno de los atrapasoños Que hizo Que me parece Hermoso Fíjense Que tiene Todas estas Piedritas Y las Plumitas Me parece Precioso Creo que es Muchísimo trabajo Y es super lindo Este Va colgado En mi cuartito Del scrap Porque además Es un regalo Que se ve Que tiene Muchísimo cariño Y aquí Lo enredé Bueno Básicamente Ahí ya Si lo pueden ver Desenredado Que es Súper precioso Creo que Estos también Los vamos a tener En la feria De manizales Cuando vaya Que creo que es Como el 30 de septiembre El primero de octubre Algo así Por aquí Me mandó Todavía Más sobrecitos Como les digo Este paquete Es doble paquete Es el amigo Secreto Más el intercambio Que en teoría Era en marzo Pero que tuvimos Muchísimos problemas Para enviar en marzo Pues realmente No lo mandamos En marzo Por aquí Me mandó Adas De colores Por aquí Me mandó Corazoncitos Con escalop Por aquí Tengo Ramitas Pues como Ojitas De estas Que son grandes Súper lindas Por aquí Hay más florecitas De estas Que son grandes Como redondeadas Que me encantan Debería hacer Les un video Como de Como hacer flores De papel Pues como Darles forma En este otro Sobrecito Me mandó Como muchas cosas Varias Como en un papel Que es Como tornasolado Que es súper lindo Me da la sensación Que es como Para hacer cosas De primera comunión De matrimonio Y así Tengo florecitas Mariposas Etcétera El papel Es un poquito Delicado Entonces no Lo saqué Mucho Pero ahí Vieron Que es como Un papel Tornasolado Súper bonito Por acá Hay otro Sobre Y tiene Un mensajito Por aquí Colores Como fuera Toda la vida Y como siempre Si este video Les gustó No se olviden De regalarme Un like Que me ayuda Mucho En la cajita De la descripción Les voy a dejar Los links A la tienda Dolce Manzana Y a las redes Sociales Recuerden Suscribirse Si no lo han hecho Y por acá Les dejo Otros videos Que pueden ver No se olviden